En Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a más de una decena de casos sospechosos de COVID-19. Y aunque los contagios persisten, en medio de la quinta ola, el número de pacientes hospitalizados está a la baja. La mayoría de las personas que están ahorita siendo afectadas, en su gran mayoría, prácticamente el 97% están manejándose de manera ambulatoria. Tenemos solamente un 3% de hospitalización, a diferencia de la primera y la tercera ola, que fueron las que más provocaron hospitalización. Todo esto es gracias a la vacunación. Para reducir las cadenas de contagio en el quinto pico de transmisión, en México, el IMSS lanzó el permiso COVID-4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados. Nace con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de una incapacidad por contagio de COVID-19, sin necesidad de ir al médico. Esto lo lanza el instituto por la necesidad de romper las cadenas de contagio. En vez de que el trabajador asista a su unidad médica familiar, se realiza a través de la página web del IMSS o de la aplicación digital en su teléfono. En esta nueva versión, el periodo de incapacidad se redujo. Sí, se han hecho los estudios y ya la recuperación de los pacientes que tengan COVID-19 es de cinco días aproximadamente, si estás vacunado, al sexto día ya estás listo. Tiene que ver con dos situaciones. Una, con la vacunación. La mayor inmunidad hace que el cuerpo también responda a cualquier enfermedad, no solo a COVID-19. O sea, cualquier enfermedad para la cual se encuentre disponible una vacunación hace que si nos infectemos tengamos mayor capacidad y sobre todo más rápida de respuesta. Y la otra va en relación a la capacidad y al conocimiento que se tiene a nivel ya mundial del virus, ¿no? En un inicio, las cosas eran de acuerdo a la literatura que se tenía a otros virus respiratorios, ¿no? Y hoy, con la versión 4.0, serán cinco días de incapacidad. Al cuarto y quinto día de incapacidad, el IMSS paga el 60% del salario que cada patrón tiene registrado por sus trabajadores. Si la sintomatología persiste, el trabajador deberá solicitar atención médica. En caso de que el paciente siga con sintomatología después de los cinco días, este debe de acudir a su unidad médica familiar, a su consulta, y ahí ya lo valorará el área médica. Si continúa con síntomas, no necesariamente tiene que ser un tema de COVID. Es decir, yo puedo tener una sarmonidosis, puedo tener una diarrea, no necesariamente continuar con la infección, pero si el polo no continúa irritado, tendré diarrea, no adiós, pero ya no tengo la infección. Lo mismo que el COVID. Puedo tener COVID, puedo tener uno o dos días fiebre, haber costado con dos, al sexto día continuar con dos, y no necesariamente tener un tema de COVID. El permiso COVID 4.0 del IMSS está basado principalmente en la confianza sobre la base trabajadora. El trabajador con esta versión tiene derecho a un permiso COVID en esta versión. Si anteriormente obtuvo otro permiso COVID, lo puede volver a aplicar para este plan. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.